¡Buenos días a todos! Buongiorno, chao Kari A ver, este vídeo quiere ser un pequeño... En inglés se podría decir reminding No olvidámonos cuál es el sentido de estos vídeos Tenemos que tener una mentalidad abierta ahora Estos softwares no pueden sustituir en ningún mundo En ninguna manera, en ninguna distopía, ni utopía, ni nada Un instrumento acústico ¿Por qué digo esto? Porque la potencialidad que un plugin como lo que utilicé en el sexto vídeo, por ejemplo Me regala, me deja Es increíble Es un poder muy, muy, muy gordo Y para hacer una citación muy... Grandes poderes, grandes responsabilidades Ya lo sé Bueno, no sabía decirlo en otra manera Pero es verdad Porque vamos a ver, un software como ese Dejanos muchísimas posibilidades para desarrollar... O sea, para... No Para simplificar nuestro trabajo de músicos Por ejemplo Haré unos ejemplos ahora Pues que... Veníte conmé Veníte conmé Veníte conmé Aquí lo tenemos ¿Vale? Ahora vamos a abrir Tenor sax Vamos a hacer una prueba Muy, muy sencillo Primero Esto No Esto es la manera equivocada para utilizarlo Porque no estamos tocando un sintetizador Estamos tocando un saxofón Pues es que el pedal a medio En vez que arriba A medio ¿Veis que contesta? A nivel de sensibilidad Y no A gymnastics No No A No 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 Podemos poner, por ejemplo, un efecto muy, muy gracioso que utilizan los asofonistas del periodo Redden Blues, que es el growl, aquí lo tenemos, ¿vale? Pues que vamos de learn, aquí lo tenemos, dan, pues que... El growl es complejo de utilizar. Pues que ahora le voy a enseñar, paramos la grabación del screenshot, le voy a enseñar una manera para aprender a utilizarlo bien, que lleva tiempo, lleva mucho tiempo, lleva estudio, ¿vale? Muy bien, aquí estamos. Voy a tocar, a intentar tocar, sobre una pieza del señor Oscar Peterson. A ver, no la ha escrito el señor Oscar Peterson, son un grande pianista, uno de los mejores que nunca hemos tenido en nuestra historia musical. Activo desde los años 40 hasta cuando falleció. Y esa pieza la toca en trío. Pero, piano, con trabajo y batería. Pues que, para enseñarles cómo se puede aprender a inserir, a poner, con el lenguaje correcto, un instrumento como un saxofón, vamos a tocar sobre, vamos a tocar el tema, vamos a tocar algo de improvisación. No hay que sentir la diferencia, no hay que oírla. Ese es el objetivo. Empezamos. Dejamos ir un poco. Subir un poco el volumen. Así. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema. ¡Gracias! Muy bien He tocado bastante fatal Bastante fatal ¿Por qué? Porque no es tan sencillo como parece Un saxofón lleva años para poderlo aprender correctamente Lleva muchos años Muchísimos Y todo el trabajo que tenemos que hacer Es acercarnos a lo que es el lenguaje Como si estuviéramos tocando un plugin de guitarra española Y nos ponemos a tocar con el teclado Todas las técnicamente casi imposibles frases de Paco de Lucía Es muy complejo Hay que ponernos en los zapatos del músico Que llevaría el instrumento acústico Y preguntarnos ¿Qué hacemos en sus zapatos? Si no Si no Habríamos tenido la suerte de tener un software Que con un simple teclado te permite De hacer casi todo ¿Cómo? ¿Cómo nos habríamos enfrentado a eso? Pues que ahora Voy a volver a ver A veros Quería especificar esto Y nada más En los próximos videos Ya estamos llegando al final En los próximos videos Vamos a ir un poco más en profundidad En este discurso que estábamos haciendo Que hemos empezado hoy Que nada Pasadlo bien Buenos días Adiós Hasta luego Buenas noches Buenas mañanas Buenas tardes Lo que queráis Chao cari Buenas tardes